Alerta de spoiler, puede que se revelen cosas esenciales de la serie Chainsaw Man Si te asustas saber un poco más, para aquí Pero si eres realmente un valiente, hunde play ¿Cuál es el secreto que se esconde detrás de la puerta que persigue a Denji? La misteriosa puerta pálida al fondo del callejón oscuro y húmedo Que se le aparece en todas las noches a Denji en sus pesadillas Aquel portal cubierto de notas de desalojo y amenazas de demandas por deudas que le susurran siempre unas palabras Jamás debes abrir esta puerta Una característica importante es que en esa alucinación Si es Denji, pero de niño Con una camisilla blanca holgada y unos choros oscuros cortos Calza zapatos rojos bastante anchos y mantiene una expresión neutral de ignorancia Claramente es un trauma de su niñez ¿Pero es relevante el saber lo que hay detrás de ese portal? Si, si lo es Y Makima sabe perfectamente que es lo que hay detrás Pero luego de que Denji entrara al cuarto escuadrón especial de cazadores de demonios En los momentos difíciles En el combate y ver sufrir a alguien a quien valora Hace que la puerta se presente ante él La muerte de Aki hace que casi la abra por error Situaciones a las cuales Makima lo expone conscientemente Recordemos que ella desea al demonio motosierra Al verdadero para vivir juntos como una familia Así que una tarde lo invita a su casa Y Denji, aturdido después de matar a Aki poseído por el demonio pistola Le pide a Makima que lo vuelva a su perro para no tener que pensar nuevamente Pero ella tenía un plan malévolo en mente Y en un momento dado, una invitada toca el timbre Es Power que viene con un pastel para celebrar el supuesto cumpleaños de Makima Entonces Makima arrastra a Denji hasta la entrada y le dice que matará a Power Y así lo hace Le destruye medio cuerpo con el dedo del emperador Suceso que altera a Denji terriblemente Y su estado es como el de un cascarón vacío Lo arrastra adentro nuevamente hasta el sillón y se acuesta sobre su regazo De la nada, comienza a reírse y le invita a que abra la puerta de una vez Y ella le revela lo que él no puede recordar Porque de otra forma no podrías vivir normalmente Lo que bloqueaste de niño fue que tú asesinaste a tu padre con tus propias manos para defender tu vida Ya que tu padre estando borracho intentaba matarte Ese recuerdo destruye mentalmente a Denji Dejándolo a la merced del verdadero motosierra Que nace poco después de las entrañas de Denji Para satisfacción de Máquima Y así acaba este video Espero que me dejes un comentario acerca de Máquima Y te suscribas al canal Nos vemos hasta la próxima Chao chao